Únete al show más canallita de la radio. Selfie con Antonio Expósito. Efectivamente, únete al show más canallita de la radio en esta recta final, pero te voy a decir una cosa. Si te estás a punto de casar y quieres un traje de novia de los años 50 o de los años 60, de los años 70 o de los años 80, cuidado, original, o sea, vintage, de la época, de la propia época, hecho en aquel momento, y te quieres casar con un traje de estos, pues Trixis Vintage Emporium, en calle Ercilla, número 1, frente al mercado central de Valencia. Vamos, en una zona súper turística de la ciudad. Trixis Vintage Emporium, porque sí quiero, porque yo quiero y porque tú también quieres. Y estamos, además, nosotros en esas redes sociales, estamos, por ejemplo, en Facebook. Facebook.com barra Selfie Radio Show. Estamos también en Twitter. Arroba Selfie Radio Show. Y cuando acabe el programa, que queda, bueno, alrededor de 20 minutos, más o menos, no tengo reloj delante, más o menos, te puedes meter a donde te voy a decir ahora, que es nuestra web, efectivamente, para darle al F5 y refrescar, porque enseguida está el podcast en nuestra web oficial. Selfie Radio Show punto es. Ahí lo tienes. Y vamos con una recta final más de Selfie Radio Show. Hoy me pasa una cosa y es que sé que es domingo, pero no sé ni en qué mes ni en qué día estoy. Esta cosa que te pasa a veces, estoy como desubicado. En fin, vamos a hablar ahora con un tipo al que has escuchado más de una ocasión, de decirlo de, me van a disculpar, pero debo usotarme para ir al excusado. A un hombre que lleva ya años utilizando el papel de doble capa y suave, pues para no raspar su zona cero, digamos. A un señor, en definitiva, que no conoce la palabra estreñido, porque, bueno, en limpiar la casa a lo mejor no, pero en hacer caca es regular y muy constante, muy constante este hombre. Saludo al amigo de Roca, al fan del ambientador, ese que sale solo cada cierto rato. Y al mi cuarto de baño no huele mal porque acabo de cagar, es porque hay un problema en el bloque con las tuberías, pero de los 140 caracteres, trae Rufles. ¿Qué pasa, Rufles? ¿Cómo estamos? Madre mía, Antonio. Cuidado. Bien, aquí estamos. Bien, ¿no? Ya hace menos frío que estos últimos días, pero bien, bien, sigamos estando en invierno todavía. Sí, creo que sí, ¿no? Estamos aquí, se podría considerar, ¿no? Es que como hay varias tendencias, gente que dice una cosa, gente que dice otra, creo que sí. No, está bien. ¿Sabes dónde también hay tendencias? Y te lo digo muy en serio. Cuidado. En Trick Swiss Vintage Emporium. Hombre, en Trick Swiss. En frente del mercado central, vamos, si quieres vestirte de los años 50 para tu boda, o de los 60, o de los 70, o incluso de los 80, cuando era toda la movida esta, la peña se pinchaba muy fuerte, y también había una organización por ahí que también no le iba mal, pues desde 40 euros puedes tener un vestido para casarte el día más importante de tu vida. En Trick Swiss Vintage Emporium. Muy barato, ¿eh? Muy barato, 40 euros. Baratísimo, vamos. Te sale más caro irte, meterte en droga. Por ejemplo, sale más caro. Como barato es, por otra parte, ya que estamos, como barato es el camerinoruzafa.com. Hombre, el camerino de Ruzafa, hombre. El viejo amigo nuestro. Que hemos tenido bastantes veces ahí. La calle Padre Femenía. Eso es. Es que está también en Ruzafa. Cura, cura femenía. Pero bueno, sí, padre. Claro, Padre Femenía y cura femenía es lo mismo. Es que yo soy más educado que tú. Mosén femenía. Mosén femenía. Sí, muy bien. Y eso ya para ahí donde la matan. Ahí está, ahí lo tienes. Y ya te digo que es como si fuera un camerino de cine. O sea, tú vas y tú te sientes ahí, estás cenando y dices, joder, hace falta que salga por aquí, yo qué sé, Escocese, por ejemplo. A partir de ahora... O Charles Chaplin, por ejemplo. A partir de ahora voy a poner los contratos de publicidad también en la intervención de Rufles. La voy a cobrar a partir de ahora. Lo mismo se te caen los contratos, simplemente es a mí. Oye, a veces hemos hablado de tu hogar, pero hoy me quiero centrar en una habitación concreta, en una habitacióncita, ¿no? En tu toilet, en tu cuartito de baile. En mi toilet, claro. En tu toilet, yo le digo toilet. Es un poquito más terrenal, ¿no? Un poquito más erróneo, ¿no? También se puede decir erróneo, pero yo le prefiero llamar terrenal. Sí, sí, mucho mejor. Hay que equivocarme. Yo suspendía los exámenes porque me salían bastante terrenales. Era por eso. Oye, muy importante. ¿Cómo nombramos a las cosas? ¿Retrete, VC, excusado? No, no, no. ¿El váter? Excusado, eso lo llama la gente que es ultra católica. O ultra subnormal también. Ultra subnormal incluso. Yo le digo el váter. El váter lo veo muy bien. Además, la gente te ve, tú dices el váter y te entienden. Tú dices el excusado y a lo mejor te dicen, este señor, ¿qué idioma me está hablando? Este chaval con alza cuellos. Entonces, claro. Yo digo váter. A lo mejor si vienen de fuera y nos escuchan decir el váter, llamarle el váter, que sería como decir el agua, es raro, ¿no? Pero como también pronunciamos mal. Claro, no, porque en inglés es el water. El water. Water. Pero ellos dicen váter y dirán, pues, mantequilla. Mantequilla. ¡Ey, es verdad! Y muchas veces tiene que ver. Porque a veces es una mantequilla negra que te empastra. Pero bueno, eso ya, a lo mejor viene por ahí lo de váter y nos estamos, vivimos todos equivocados. Uf, cuidado. A ti no te ha pasado que tú sabes que puede pasar. Porque hay un caca que cae y tú dices, bueno, esto está claro que me ha dolido el culo, esto me voy a manchar. Pero hay otra que tú dices, ha salido como manga pastelera. Y te pasas y entonces es váter, ¿no? Es mantequilla así, negra. Buena señal. Sí, bueno. Muy buena señal la de, la de, me ha dolido, no va a estar sucio el culo. Muy buena señal. No va a estar sucio el culo. Muy buena. Si te duela el culo al cagar, no va a estar sucio, ya te lo digo. Muy buena. Te puedes subir los calzoncillos y ya está. Además, vamos, ni por la somo te manchas. Es verdad, es verdad, es verdad. Oye, ¿hay algo que tengas en el cuarto de baño y tú lo veas muy normal, pero luego vas a casa de gente y ves que allí a lo mejor funcionan de otro modo, de otra manera? ¿Pasa eso? Pues no lo sé, pero yo en mi casa tengo el albornoz. Muy bien. Tendido. Sí. Tengo unas, como un saliente, ¿no? Y lo cuelgo desde ahí. Sí. Y veo que en otros no, en otra gente tiene toalla. Yo veo una toalla, lo veo muy poco útil. O sea, bueno, la veo útil, pero veo que es mucho mejor ponerte un suit, ponerte un traje y todo te tapa y te seca, ¿no? Entonces, eso lo echo de menos. Y lo que, por ejemplo, hay en mi baño, no hay en mi baño, que sí que hay en el del resto de gente, revistas. Ah, horrible. Revistas. ¿Pero qué necesitas tú? Teniendo el móvil, ¿para qué necesitas una revista a llevarte al baño? Horrible. Yo tampoco he tenido revistas. Puedes ver cosas amateur, puedes ver porno, te la puedes menear. Y no tienes que estar viendo una revista de Ikea o de Carrefour. Yo tampoco tengo revistas. Lo que sí tengo es el calzado. Por ejemplo, yo las zapatillas cuando llego, las dejo en el cuarto de baño de toda la vida. Porque te cantará la traviata aquello. Me canta un poquito por bulerías, pero... Eres de olor fuerte, ¿no? A lo mejor de pie. De olor potente, a lo mejor. Sí, pero no sé por qué... Un olor rabioso, ¿no? Un olor rabioso de pie, ¿no? Un olor a lo mejor incluso estrafalario, ¿no? El olor. Igual un poco... Fuera bromas, pero te huele. Tienen bastante mal los pies, ¿no? A lo mejor, Antonio. Un poquito. Un poquito. Un poquito sí, ¿no? Un poquito a lo Emilio Aragón, ¿no? Huele los pies. Sí, sí. Un poquito, ¿no? Un poquito. Pero los dejo allí, no sé por qué, pero creo que la gente lo deja en su habitación o en el salón. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que dejarlos en el baño a lo mejor es un engorro para tus padres. También te lo digo. No sé. Yo lo he dejado toda la vida en el... ¿No te han dado nunca un par de hostias? Nunca, nunca, nunca. Y lo he hecho toda la vida y lo sigo haciendo. Y siempre lo... Siempre... ¿Pero eres tú solo o toda tu familia ha dejado el calzado en el baño? A ver si no es un baño y es un zapatero. Toda la vida lo hemos dejado, toda la familia lo hemos dejado siempre en el mismo sitio que ha sido en el cuarto baño. Ah, en el baño. Sí, por eso no lo sé. Oye, sí. Muy bien, o sea, cuando entra alguien tiene que ir quitando ahí aridas. Un poquito, sí. Y va a ir por casa, dando patadas. Oye, si en estos momentos entramos en tu casa y vamos a mirar el lavabo, el lavabo, ¿eh? Lo que es para lavarse la cara y todo esto. ¿Qué encontraremos por encima del lavabo? ¿Qué hay por ahí encima? ¿Qué podemos ver? Mira, tengo el espejo, tiene como un pequeño también saliente. Toda mi casa está llena de salientes. Salientes. Pero algún día me voy a abrir la cabeza. Entonces, tengo una colonia de Hugo Boss. Claro, porque es una colonia que huele muy bien. Esa colonia folla sola. Antonio y Ángel, si queréis, si queréis follar algún día. Uno entre vosotros, evidentemente. Pero con mujeres, mujeres incluso atractivas. Yo tengo una de Hugo Boss también. Claro, Hugo Boss. Sí, 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 Hugo Boss. Y llevo también, tengo una crema porque tengo la piel más seca que el ojo de una tuerta. Muy bien. Y me he hecho una cremita de L'Oreal en la cara. Y luego tengo un peine que eso a lo mejor lo tengo que usar menos cada vez. Sí, ¿verdad? Y sí. Y luego una maquinilla que es donde yo me afeito. Una maquinilla maquinaria está eléctrica que me he afeito un poco la barba, me la recorto, las pelotas, incluso los sobacos. ¿Y el cepillo de dientes lo has dicho? Sí, el cepillo de dientes lo tengo en una cestita. Ah, vale. Está el cepillo y está el hilo dental. Vale. Y está el... El hilo dental que maricolada es, perdóname, Lufo. Hombre, pues se te quedan muy bien, se te quedan muy bien, te salen cada trozo y te sientes muy bien porque dices, joder, si no llegas en el hilo dental, eso lo tendría ahí en la boca. A lo mejor luego se te va enseguida, pero bueno, da igual. No sé, yo... Te sientes muy bien. Y un enjuague bucal también. Ah, un enjuaguito también. ¿De marca? Sí, que no tenga alcohol, que no tenga alcohol. Ah, muy bien. Enjuague bucal. Vale. Porque para las encías es malísimo el alcohol. Si tienes alguna heridita, malísimo. Hombre, claro, pica, pica. Pero esto es un tema complicado también. Yo, por ejemplo, tengo el paquete de rollos de papel en una despensita que tengo en el balcón, ¿vale? Hay unos rollos ahí, ¿vale? En el balcón, muy cerca, muy cerca, para así tener que salir, si se te gasta. Efectivamente. Para tener que salir con el furuto colgando, claro, está muy bien. Eso ha pasado que más de una ocasión me he visto pantalones por los tobillos, claro, con el asunto colgandero, teniendo que salir a por un rollo que no mola nada. Y paseando, y la mitad de la calle, el cipote y el culo, ¿no? Si viviera yo en esa calle. Si vivieras en la calle, en la esquina. Si vivieras ahí, pues lo mismo te vería. Pero en ese caso, pues, oye, si vives en otro lado, pues no. Pero sí, sí, eso es una locura. Tienes que tenerlo en el baño, a lo mejor debajo de la pila, o en un mueble auxiliar, y puedes tener ahí todos. A ver, me acabas de concentrar bastante. Vale, el tema papel higiénico, ¿vale? Que estamos hablando. Yo apuesto por tener normalmente dos, para que no pase esto, ¿vale? Me apuesto por eso. Pero a veces ha pasado eso. ¿Tú tienes cuántos en el armario? Todos, pues todos. Seis. Si compro de seis, seis, y si tengo de doce, pues tengo doce. ¿En el mismo cuarto? Pero es que yo no hago el tonto. ¿En el mismo cuarto? Bueno, en el mismo cuarto, claro. El hueco que tú... No está bonito eso. Que tú lo ocupas con zapatillas y yo lo ocupo con cosas que son útiles, como papel para limpiarme el ojete, y que no me vea toda mi calle. No lo veo bonito. Con el fruto... ¿Cuál es tu calle? ¿Cuál es tu calle? Bueno, da igual. Mi calle, pues una que no es la calle... Que es la esquina, que está enfrente con Zoom. Pues no es. Pues esa no es, todavía. Sí, cabrón. Claro. Oye, hace poco una amiga me contaba que estaba empezando con un chico y de repente un día apareció el chaval con su cepillo de dientes y lo dejó allí. ¿Con una barrita de carne? No, 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 con un cepillo de dientes y lo dejó allí en el cuarto baño de la amiga, lo dejó allí y lo dejó. Entonces, ¿hemos hecho esto alguna vez tan feo? Suele ser más al revés. Suele ser más al revés. Sí, los tíos solemos dejar muy pocas cosas en casa de las mujeres, porque por lo que sea, somos bastante, digamos, golfos, ¿no? Entonces, la chica es la que yo, sin querer encasillarme, por supuesto, las chicas suelen dejar a lo mejor un día dejan un cepillo, otro día dejan una compresa, que tú ves entonces y dices, joder, menudo coño. Y muchos días dejan también el cepillo de dientes. Si dejas el cepillo de dientes, te lo puedes tomar como que tiene mucha confianza y que quiere lavarse los dientes después de comerte la polla y tal, o bien te lo puedes tomar como me quiere usurpar la vida, ¿no? Yo quiero pensar que es lo primero. Claro. Lo primero. ¿Qué quiere decir? Mira, después de comerme la polla, si a lo mejor te eyaculas en toda la boca, ¿no? Venga, venga. Y siempre nos gusta, a los chicos nos gusta eyacular en las bocas, ¿no? Pues a lo mejor luego se puede lavar los dientes y es algo muy bonito. Muy bien, bufles. Lo veo muy bien. Estamos hoy, estamos fuertes hoy, ¿eh? Estamos hoy bien. Oye, ¿y los cepillos de dientes lo tienes fetén o de esos que van tres si te cuesta un euro? De esos que van tres, de esos que van tres. Miserable absolutamente, ¿no? Yo también. Exactamente. Yo me gustaría tener un cepillo electrónico. Es de mierda. Si queréis hacer de publicidad oral B o alguna historieta de esas, yo estaría muy contento. Ah, vale. Entonces, esos están muy bien. Pero como no tengo, yo no tengo por pereza, porque realmente valen 20 euros, que no es caro. Ya. Pero yo tengo de esos que van de tres en un pack de tres. Entonces, claro, tú piensas y dices, ¿va a haber tanta diferencia si te cuesta dos euros tres cepillos o si te compras uno que ya te cuesta dos euros? ¿Va a haber tanta diferencia? No, no te merecen las menas. Son malos, ¿eh? Purica mierda. Entonces, prefiero tener tres por el mismo precio. ¿Y cada cuánto hacemos ahí el relevo de uno a otro? Pues cuando ya, realmente los nueve de cada diez dentistas recomiendan que cada vez que se abren las cerdas, un poco, ¿cómo se abren las cerdas, Antonio? Se tiene que eliminar. Se tiene que eliminar ese cepillo. Entonces, lo tienes que quitar. Vale. Y yo creo que se me abren las cerdas, pues cada vez menos, Antonio. Pero sí, al mes. Yo creo que al mes, dos meses lo tienes que retirar, que te cuestan súper poco los cepillos. O sea... Y una buena salud dental es muy importante. Cada año, a lo mejor estaríamos gastando entre dos y dos paquetes y medio, digamos, de esos. Sí, dos paquetillos al año. Sí, cada medio año compras un paquetillo. Sí, por ahí dos meses más que uno. Muy poquito. Es poquito. Pero sí, yo también. Yo, o sea, cuando veo que ya que yo da un poco de asquete... Claro, cuando ya te estás limpiando con el palete de plástico que pone con Zoom, ya dices, hostia, voy a tener que comprar, ¿no? No, no, pone con Zoom. Pone otra marca, también blanca, de otra... No lo compro debajo de casa, entonces. No lo compro debajo de casa, entonces. No lo compro debajo de casa. Qué hijo de puta eres. Menos mal, menos mal que han estado rápidos y, estando en directo, como no se puede cortar, han estado rápidos y han puesto pitidos, no los has escuchado tú. Han puesto pitidos, efectivamente. Han puesto pitidos donde decías mi dirección, efectivamente. Claro. Entonces, no pasa nada. Sí, no lo has escuchado. ¿Lo han puesto? ¿Lo han puesto? Sí. Sí, sí, han puesto ahí. Cuando decía justo la palabra, justo hacía pi... y no se escucha. Pero menos porque es en directo. Claro, al ser directo. Muy rápido. Ángel está cada vez más rápido. Está muy veloz, ¿eh, últimamente? Dices una cosa y de repente... Y para follar incluso más, madre mía. También, también. Pero está ahí como, dice, tiene el dedo apuntado por si acaso suele algo que tal. Sí, sí, sí. De hecho tiene un botón gordo rojo que pone pitidos cuando digan dónde vive Antonio. Pone rufles o no pone... En el botón pone rufles. Y es cuando se sale de tono la cosa, entonces le apreta el botón. Y hoy lo está apretando un mogollón. Solo la dirección. Te pido disculpas. Te pido disculpas. Se os pido disculpas. Solo ha sido la dirección. Solo ha sido la dirección. O sea, que no pasa nada. Pero bueno, más cositas. A ver, en el cuarto de baño, el tema de máquinas de afeitar, has dicho que te compras máquina de la eléctrica. Sí, tengo una Philips que va muy bien. Que madre a veces me arregla un poco las patillas y el cuello por detrás. Como no tengo novia, pues tengo a madre que me lo arregla un poco. Y claro, también me sirve para recortarme la barba. Que barba sí que tengo, ¿eh? Novia no, pero barbeta sí. Barbeta sí. Y también me recorto los pelos de los huevos. ¿Con la misma? Hombre, no, claro. Claro, ¿con cuál? Si eso es muy higiénico. Eso luego lo limpias con agua. Ah, vale, vale. No hay problema. Yo tengo una chiquita. De hecho, hay veces que sale un pelo rizado y digo, mira, este es de los huevos. Y si es en plan rollo muy cortito, digo, de la barba. Y nunca falla. Así que es verdad. Entonces, ¿nunca te has comprado una desechable de esas que va en un paquetito? Sí, antes compraba desechables de esas. Me dejaba la cara hecha una mierda. Y luego empezó la modita. La modita de la barba. Porque yo barba por modita. Y mira, pues ya está, esas ya nada. Me depilo el pecho con esas porque me salen muy pocos pelos. Yo también, yo también. Y para tenerlo... Sí, pero tú eres de pelo, ¿eh? Sí. Tú te puedes depilar con una maquineta eléctrica. Pues lo hago, lo hago con las esas, con las desechables. Y así me dejé un día las piernas. Me las dejé quedado un poco así. Madre mía, parecía... Para arrepentar. Claro. Sí, sí, pero las arrepenté. Parecía que yo sarajevo. Oye, otro tema también. Cuidado, porque hemos entrado hablando antes de las zapatillas y tal, de dónde las dejábamos y todo eso. El tema cesto de la ropa, porque hay dos vertientes, hay dos tipos de gente, ¿vale? La que deja el cesto de la ropa en la cocina y la que lo deja en el cuarto de baño y luego hay una tercera que es el que no tiene cesto de la ropa. No, no, y hay una cuarta, que soy yo. ¿Hay cuarta? Yo tengo la habitación. Claro, yo tengo la habitación. ¿En la habitación hay cesto? En mi habitación, cuando yo llego, claro, cuando tú llegas, te quitas la ropa, te pones el pijama y si está sucia o anfumada cerca de ti o te canta la sobaca, pues la tiras, la tiras al cesto de la ropa. Y claro, en el baño mío es que no cabe, es muy pequeñito, mi habitación es muy grande, entonces por eso tengo ese, yo qué sé, como ese... Esa diferencia, ¿no? Ese aliciente, ¿no? Aliciente de dejarlo ahí. A lo mejor aliciente no pega ahí, pero de ahí no. No hay ni diferencia tampoco. Son la una de la mañana, pero... Prácticamente, quedan a menos tres minutos. Es tu dirección, perfectamente, o la de Ángel. No importa. Hombre, sí, porque estas horas es cuando repunta, nos han llegado últimamente los informes, es cuando repunta precisamente el tema de la audiencia, justamente ahora, a última hora. Exacto. Y entonces es cuando peor me viene de mí que digas mi dirección. Exacto, no lo voy a decir más, Antonio, ya os pido disculpas de nuevo. En este mes que estamos, muy frío. Claro, en este mes que está muy cerca de enero, pero no es enero. ¿Está cerca? No es enero, pero está cerquita, se podría considerar. Muy cerca, además, muy cerca. Puede ser o febrero o marzo, puede ser. Puede ser, no vamos a... Pero ya te digo, riguroso directo, estamos domingo, eso sí que te lo digo, es domingo. Y es domingo, a la una menos diez, ya es casi, madre mía. No, 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 menos tres en estos momentos. Ah, menos tres, madre mía, sí, es verdad, lo tengo un poco atrasado del reloj, es verdad, Antonio. ¿Estás hablando de este día que ha hecho frío? De dejar los rollos de papel higiénico en el baño. Vale, lo voy a hacer. No los dejes en el balcón. Lo voy a hacer a partir de ahora, pero te digo una cosa, ¿el cesto es de paja? No, no, el cesto es como de telita. Es como de telita. Ya, bueno, mal, pero si tengo ese que hago, lo tiro. Comprarte uno de paja, claro. De mimbre, de mimbre. De mimbre de ese que te puedes comprar en el centro de Valencia, que siempre hay como sitios con cosas de mimbre. Sí, que se forran, se forran, madre mía. Tan forrados, pero uno de... Toda la gente comprando mimbre. Madre mía, madre mía, cómo es el mimbre de carro este año. Ahora mismo la está... No dijo nadie, nunca. Este año, bueno, hace un poco que pasó ya, pero bueno, hace un tiempo que pasó, el tema de las navidades. Yo vi a mucha gente comprando mimbre en Navidad, pero a gajoporro, o sea, estaba la la gente comprando mimbre. Porque saben que se tienen que gastar 10 euros, 10 euros en alguna mierda. Hombre, hombre. Y después algo de mimbre barato y feo también, o sea, para eso... Oye, tema ducha. Vamos a ver. Cuando sales de la ducha, en el suelo, ¿qué hay? ¿La típica toalla reventada? No. ¿Un trapito diseñado para este film? Eso. ¿Ese? Sí, eso sí. Diseñado para ese film. Claro, uno redondito de Ikea, bastante feo, blanco, que alguna vez, alguna amiga mía que ha venido, lo ha pisado con zapatillas y lo ha llenado de mierda. Oh. O sea, así, como de oscuridad. O sea, y ya dices, coño, sí, sí, pero sí, sí, ese viene muy bien, viene muy bien. Puedes pisar y te metes las zapatillas y por casa y te vas. Yo pongo directamente toallas que estén hechas una mierda, o sea, que estén reventadas. Ya, pero no sé. Una de Mickey, por ejemplo, que tengo, que está hecha una mierda, una de Mickey, y la pongo... Yo tengo una que está hecha una mierda de curro del 92. Hombre, claro, se entiende. De curro del 92. De hecho, os voy a pasar una foto al Twitter de Celtic Radio Show y quiero que la subáis. La toalla del garrulo de Rufles. Vale, cuando, cuando, o sea, ahora, claro, hoy que se está emitiendo, hoy justo, hoy que se está emitiendo, hoy la pondremos. Exacto, qué bien. Si ya te importa. Hoy justo, eh. Y mira, y de aquí a un ratito, si le dais un mogollón de Rufles al F5, ya sale ahí el programa nuevo en vivo. En nada, en nada. Podéis bajaroslo. Sale en nada, sí, 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 sale en nada. Exacto, en nada. Oye, antes de cerrar, por aclarar, ¿música en la ducha? Música en la ducha, sí, con el teléfono. Yo no tengo ninguna maricona de altavoz, Bluetooth, ni una historieta. Muy mal, muy mal, muy mal. Lo puedes mojar el teléfono, yo lo mojé un día. No, pero yo no lo meto dentro de la ducha, mongolo, lo llevo de fuera. Es porque yo pensé, a ver, si lo dejo arriba, donde están las toallas, que no se tienen que mojar, ¿por qué se va a mojar el móvil? Efectivamente, se mojaron las toallas y el móvil. Porque ahí va a por, claro, movida y el móvil a tirarlo, y mamá, y mamá dame dinero. No, 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 mamá dame dinero no, pero se tuvo que, me tuve que comprar otro móvil, efectivamente. Y puta, a lo mejor. Dije, dije a mí mismo, dame dinero, y me saqué dinero y lo saqué. Claro, le dijiste al cajero, oye, dame dinero. Dame dinero, y me fui y me compré otro móvil, me compré un móvil porque se me reventó, básicamente, en la ducha. Ya veis antes una tienda de móviles, ya no. Anunciamos hace tiempo una tienda de móviles. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Ahora estamos muy a tope con, estamos ahora mismo muy a tope con Trixis Vintage Emporio. Hombre, claro, y con el camerino. Y con el camerino de Rozafa. Elcamerinorozafa.com, que es una página bastante guay para poder ver todos los menuses y todo ese tipo de cosas. Muy bien. Oye, Rufles, vamos a ir cortando ya. Sí que a lo mejor... Es un placer, siempre es un placer hablar con vosotros. No sé, yo me podría quedar aquí hasta las dos. Es verdad, pero lo que pasa es que ya se nos ha gastado el pitido, ya no se puede poner más porque tiene un límite para cada día. Entonces me voy a portarme muy bien lo que queda. Claro, me ha dicho Ángel Vez cortando porque luego no se puede poner el pitido y todo el rollo ese, pero bueno. Oye, un beso muy fuerte, Rufles. ¡¿Cállate?! ¡Oh, calla! ¡ vẫn tiene que darse! ¡That un porcato! ¡Yes! ¡Sí! CC por Antarctica Films Argentina